Bien, buenos días. El motivo de este encuentro es presentar un trabajo en el Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación organizado por la Universidad Nacional de Catamarca. El trabajo se titula Estudio del momento dipolar y la polarizabilidad en sistemas nanostructurados, considerando los efectos del solvente a través del modelo PCM. El grupo de trabajo, integrado por quienes habla Víctor Aramburu, Beatriz López, Celeste Villagrán, Flavia Lobo, Carlos Haiz, Israel Sosa y Facundo Closas, desarrollamos nuestra actividad en el Centro de Investigaciones de Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas, SIFTA, que se encuentra en el Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Los objetivos de este trabajo es analizar el comportamiento del momento dipolar y la polarizabilidad en sistemas nanostructurados basados en grafeno. Describir los efectos del solvente en las características polares del sistema nanostructurado utilizando el modelo PCM. A modo de introducción, podemos decir que la cinética de reacción de reducción de oxígeno es uno de los factores que tiene incidencia directa en el desempeño de dispositivos como las celdas de membrana de intercambio de protones y las baterías de oxígeno líquido. Ello motiva el estudio de nuevos catalizadores que acceder en dicho proceso en estos dispositivos. Se ha establecido en trabajos anteriores que materiales de carbono, especialmente los basados en grafeno, se proyectan como posibles catalizadores que podrían reemplazar a los basados en metales nobles, materiales que si bien son eficientes, son elevados y tienen un costo elevado, son escasos y tienen un costo elevado, como por ejemplo el platino. Desde el abordaje teórico se emplean métodos de cálculo basados en la teoría del funcional de la densidad. La misma, fundada en los teoremas de Hovenberg y Kohn, es de gran utilidad en el estudio de la reactividad de sistemas químicos a nivel atómico y molecular. Para la caracterización de la reactividad de los sistemas en estudios, se utilizan indicadores globales de reactividad, tal vez que el potencial químico, la dureza y el índice de electrofelicidad. Ellos constituyen herramientas muy útiles para predecir y comprender la reactividad de agregados metálicos. El potencial químico caracteriza la tendencia de escape de los electrones desde el equilibrio y es el multiplicador de Lagrange asociado con la restricción de normalización de NFT, que se ha identificado como el negativo de la electronegatividad. Por otra parte, la dureza puede verse como una resistencia a la transferencia de carga y la blandura ha sido cualitativamente relacionada con la polarizabilidad del sistema. El potencial químico y la dureza molecular para un sistema de N electrones con energía total E y potencial externo BDR están definidos como la primera y segunda derivada de E con respecto a N, como se indican las expresiones a continuación. En particular en este trabajo analizamos el momento dipolar y la polarizabilidad para este sistema. El momento dipolar es una medida de la polaridad de la molécula y surge cuando hay una separación de carga resultado de las diferencias en electronegatividad entre los átomos. cuanto mayor sea la diferencia en electronegatividad, mayor es el momento dipolar. La distancia entre la separación de carga es también un factor decisivo en el valor del momento dipolar. El momento dipolar estático se expresa en función de sus componentes como lo indica la expresión a continuación. La polarizabilidad es una propiedad que se relaciona conceptualmente con el modo en que un campo eléctrico externo modifica la densidad electrónica del sistema de estudio. Formalmente es un tensor que se evalúa mediante la segunda derivada de la densidad respecto a un campo eléctrico externo y el campo generado por los núcleos. Los elementos de la diagonal de ese tensor permiten encontrar la polarizabilidad estática. La polarizabilidad estática es proporcional a un número de electrones del sistema y es muy sensible a la deslocalización de electrones de valencia como así también a la estructura del sistema y a su forma. La polarizabilidad total se determina mediante la siguiente expresión. Bien, como nuestro trabajo se trata en el modelado computacional, entonces la metodología es la relacionada con esta forma de trabajo. Los cálculos se realizan utilizando la teoría de función de la átomos metálicos y las bases C31G++ para los átomos de carbono y oxígeno. El grafeno se modela utilizando 42 átomos de carbono dispuestos en forma de una lámina, como se indica en la primera figura que se muestra a continuación. Luego se sustituye un átomo de carbono por un átomo metálico, como se indican en las siguientes figuras, acá de color rojo, de color azul o de color amarillo, se indican diferentes clases de átomos metálicos que se sustituyen por uno de carbono de la lámina de grafeno. Se analiza la incidencia del solvente y se compara con el grafeno puro. Para el solvente se emplea el modelo PSM que considera el disolvente como medio continuo. Bien. Entonces, a partir de los resultados obtenidos para el momento dipolar y la polarizabilidad estática y total, podemos observar la tabla que se muestra a continuación, en donde se registran los valores. Entonces, para vacío y solvente, en la primera columna tenemos para el grafeno puro en vacío, la segunda columna, grafeno puro en solvente, después tenemos para el hierro en vacío y en solvente, para cobalto, es decir, el grafeno dopado con cobalto en vacío y en solvente, y el grafeno dopado con níquel en vacío en solvente. De los resultados obtenidos, podemos decir que para el caso de la lámina de grafeno dopada, la presencia de heteroátomos se incrementa al momento dipolar, en general. La lámina dopada con átomos de hierro y níquel son las que presentan una mayor variación de esta cantidad por la presencia del solvente. El delta de U es 4.1 Debye y 3.1 Debye respectivamente. Esto nos indica que los sistemas incrementan su electronegatividad. En cuanto a la variación de la polarizabilidad estática de los sistemas dopados con respecto a los del grafeno puro, el sistema dopado con níquel es el que presenta una mayor variación de esta cantidad ante la presencia del solvente. 631,28 unidades atómicas y 1394,24 unidades atómicas. Este sistema es por lo tanto el más sensible a la deslocalización de los electrones de valencia. A modo de conclusión entonces, podemos decir que los resultados indican que en todos los casos analizados el momento dipolar y la polarizabilidad varían con la presencia del solvente, incidiendo en las propiedades catalíticas de los sistemas nanostructurados. Bien, eso es todo y muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Gracias.